Amigos, estaba pensando en que opinan Si voy a una fiesta hoy y ustedes me acompañan Si? Ok, creo que lo que vamos a necesitar es Esto, 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 esto Esto, esto también, esto, esto y esto Ok, ahora si ya tenemos todo Tenemos que irnos amigos Necesito que por favor tomes un respiro muy grande No se si vamos a ir muy rápido o muy lento Pero por favor, en 3, 2, 1 Adiós Se porten bien, eh Una buena gordita Una comodita Uff Comparado Música ¡Muy bien! 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 ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¿Si se portaron bien? ¡Hola! Amigos, voy a descansar Pues, eso fue lo que pasó este fin de semana amigos Yo quería que lo vieran y que me acompañaran Y sí, hoy vamos a comer pollo Milanesa de pollo, para ser más exacto El truco para cocinar una deliciosa milanesa de pollo Yo no sé cuál es Si pueden, por favor, comentenme aquí abajo Cuál es el truco para así poder Cocinar una deliciosa milanesa de pollo No sé qué piensen ustedes, amigos Pero yo pienso que se ve bastante bien Ok, tenía que comer Antes de empezar este video Así que hoy, amigos, me metí a Twitter y escribí Y si me mandas alguna pregunta de lo que sea Para responderle al video de hoy Y dentro de las muchas preguntas que me mandaron Encontré este de Vero que dice ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Y es curioso que preguntes eso, Vero Porque hace unos días se cumplió 10 años Desde que yo me gradué de secundaria O sea, no te pases el lanza Estoy seguro que muchos de ustedes Se están grabando de secundaria ahorita Y yo hace 10 años que pasé por eso Y niños y niñas Este es Beto Pasillas en su graduación de secundaria Y al lado de mí está mi amigo Emu Y este es Beto Pasillas en su fiesta de graduación de secundaria Hacía mucho calor, amigos Y este es Beto Pasillas en el día de convivio de graduación O algo así, vean esa cara, no lo puedo creer Y ese es Chapa, mi amigo Amigos, en 10 años pueden pasar muchas cosas Y pueden cambiar también muchas cosas Por ejemplo Este aquí es Arnold en 1996 Y este aquí es Arnold 10 años después Este aquí es Vero Simpson en 1989 Y este es 10 años después Este aquí es Tommy Pickles en 1991 Y este es Tommy Pickles 10 años después Este aquí es Patricio en 1999 Y este aquí es Patricio 10 años después Patricio se puso a dieta ¡Ah! ¡Está encuidado! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Wow! ¡Chócala, chócala! Oye, Pato, Palomita y yo te trajimos una sorpresa en Nueva York ¿Quieres verla? ¡Sí! Ok, pero cierra los ojos Ok Listo, no veas, no veas, no veas, no veas, no veas En 3, 2, 1 ¡Abre los ojos! Es una playerita de Nueva York ¿Es color azul? Sí, es color azul ¿Te gusta? Ajá ¿Qué tanto? Eh, mucho ¿Sí te queda? ¿Me queda? A lo que voy con todo esto, amigos Es que hace unos días se juntaron todos los de mi generación de secundaria ¡Sí! ¿Sí? Sí, porque... Miren, imagínense Ok Y sacaron una libreta que cada quien escribió Algo de lo que haría en 10 años Y esto fue lo que yo escribí Y quiero que vean esto, por favor Ahí estoy yo José Alberto Pasillas Apodo Pastillas Y vean, en 10 años puse Pienso estar trabajando, teniendo una profesión Y a lo mejor casado Y bueno, solo para el dato El día de hoy aún no estoy casado Y a menos de que ser youtuber sea una profesión ya legalmente Creo que no cumplí mis metas de hace 10 años Ok, les voy a contar un poco de lo que han sido mis últimos 10 años Un poco antes de 2007 subí mi primer video a YouTube Terminé secundaria y empecé la prepa En el 2010 entré a la universidad a estudiar la carrera de Ingeniero en Desarrollo Sustentable En el 2012 abrí mi canal de YouTube ya formal y subí mis primeros drum covers En el 2014 me salí de la universidad y empecé BagreTV Y también en el 2014 conocí a mi palomita En el 2015 regresé a subidos a este canal y Conchita llegó a nuestras vidas En el 2016 llegamos a un millón de suscriptores y llegó Tomás a nuestras vidas En el 2017 no podría tener un mejor trabajo que este que es hacer videos en YouTube Llegó Benito a nuestras vidas, tengo el amor de mi vida conmigo Y a la mejor familia y amigos que podría tener Ya lo que voy con todo esto amigos es que hace 10 años cuando me preguntaron Qué es lo que estaré haciendo el día de hoy Simplemente dije que estaría trabajando y estaría casado Porque para mí pues eso es lo que hace la gente grande Porque yo ya me veía con 20 años ya como un señor Obviamente han pasado muchísimas cosas que yo no sabía que iban a pasar Si en un año cambia toda una vida, imagínense en 10 años Pero lo que sí es que estoy completamente feliz Porque los tengo ustedes, tengo toda la gente que me rodea Y para responder tu pregunta Vero De cómo me veo en 10 años en el amor Obviamente voy a estar casado, obviamente voy a tener al menos un hijo Eso espero En el trabajo quiero tener mi propio negocio Y no sé si siga haciendo videos en YouTube Pero me gustaría seguir haciendo cosas en internet Me gustaría seguir estando rodeado de mis amigos y de mi familia Y pues no sé, así como hace 10 años escribí lo que yo pensé que iba a pasar el día de hoy Ya quiero ver esto en 10 años y ver qué va a pasar Y pues bueno amigos, así es Pero antes de que se quede el video, quiero que me cuentes dos cosas Bueno, escogí una de las dos Quiero que me digas qué tanto ha cambiado tu vida de hace 10 años al día de hoy Esperabas estar donde estás el día de hoy O cuéntame qué esperas de tu vida en 10 años Cómo te visualizas Y pues es todo amigos, espero que os haya gustado muchísimo el video de hoy Y me encanta verlos y platicar con ustedes ¡Pues es todo! ¡Adiós! Pato ¿Qué? ¿Tú qué vas a hacer en 10 años? Em... ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa!